Microsoft está hinchando a más no poder su navegador Edge y está incluyendo nuevas funciones de lo más absurdas ¿Acaso se volverá un navegador cromatizado? Pues vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer Así ya es diciembre y sin duda tienen magníficas licencias totalmente accesibles utilizando el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción Puedes adquirir desde un Office 2021, desde licencias de Windows 10, también licencias de Windows 11 de una forma totalmente magnífica, totalmente accesible Son licencias totalmente legales, así es que ya lo sabes, totalmente genuinas, métodos de pago totalmente confiables Así es que lo agregas a tu carrito, directamente haces lo que es la compra, te vas a tu User Center, ahí está todo en la referencia a lo que es la licencia Lo activas de una forma fiable, totalmente sencilla y así es que ya lo sabes, licencias totalmente genuinas, totalmente validadas en CDK Offer Aplicables justamente para diciembre, así es que dicho esto, vamos a comenzar Y sean como siempre, bienvenidos a un nuevo video ya prácticamente finalizando el año, pero hay que cerrarlo con esta nueva noticia Que sí, en efecto han incluido nuevas funciones totalmente absurdas en el navegador Edge Y bueno, vamos a entrar directamente en contexto, porque Microsoft Edge compite con Chrome y Firefox para ser el mejor navegador en Windows Puede que no tenga una gran presencia en el mercado como lo es Chrome, pero es un navegador de calidad Y Microsoft está tratando de mejorar la experiencia con nuevas funciones que son totalmente opcionales Yo diría absurdas, otros le llaman random Y es que Microsoft ha decidido atraer múltiples perfiles de usuarios a su navegador Lo cual es muy aceptable Y para ello parece determinado agregar toda clase de añadidas funciones Buscando adaptarlo a múltiples dinámicas de uso Y así en los últimos meses hemos ido viendo como integraron en las versiones experimentales de Edge Desde un solucionador de operaciones matemáticas Hasta funciones relacionadas con el comercio electrónico Pasando por un recopilador de citas Un seguidor de feeds Las funciones de integración con MS Office Bueno, también por ejemplo habría que destacar que ya se permite realizar capturas de PDF Facilitar la escritura por voz Jugar a estadía Habilitar los grupos de pestaña o modo Pit Y bueno, también por ejemplo las colecciones Y ahora Edge recibe algo distinto Se trata sin efecto de un acceso directo para poder jugar a distintos títulos disponibles En la web Si, algo completamente random La herramienta para hacerlo posible pasa a formar parte de Edge Canary Por medio de un panel de juego integrado en la barra Onmibar Es el método elegido que facilitará el acceso a todo tipo de juegos disponibles en la web Desde títulos de arcades, puzles, cartas, deportes Todo procedentes desde la plataforma de MS Game Y es que acaso Edge se está cromatizando Y es que puede ser lo más posible Un giro de lo más sorprendente Yo diría de lo más absurdo Y es que los juegos pasan casi a integrarse ahí propiamente al navegador Edge pasa a contar con una nueva función Que por medio del Onmibar Permite acceder sin tener que abandonar el propio navegador A una serie de juegos de diversos tipos Y bueno, a destacar que a diferencia de Opera GX Que prácticamente es un navegador enfocado en el gaming Que ha sido diseñado para rendimiento El panel de juegos de Microsoft Edge No realizará ningún cambio en el navegador cuando juegues En cambio, el panel de juegos mostrará los resultados de MS Game En el lado derecho de la ventana del navegador La noticia ha surgido gracias a un usuario de Reddit Puesto que esta mejora está siendo distribuida Solo en la versión de desarrollo de Edge Canary Y además solo entre un reducido número de usuarios Y es por ello que les está apareciendo de manera aleatoria A algunos usuarios Toda esta serie de añadidas funciones Pues prácticamente pasan al siguiente término El término de hinchar Si, acaso Microsoft está hinchando demasiado a Edge Al no tratarse de funciones fundamentales de un navegador No debería lanzarlas como meras extensiones Incluso como extensiones de instalación predeterminadas Si lo consideran necesario Bueno, el problema además es que son funciones añadidas Sin un eje articular claro de manera un poco Pues llamémosle variables de manera totalmente random De manera totalmente absurda Yo lo llamaría así Y es que durante la encarnizada guerra de los navegadores De los 90 y comienzos de los 2000 El rival de Internet Explorer fue Netscape Comunicator Una suite que instalaba conjuntamente navegador Cliente de email Agente de contactos Calendarios Cliente de noticias Editor HTML Un sinfín de cosas Y con el tiempo Netscape Llegó a la conclusión De que se había prácticamente ya hinchado Ya era demasiado lo que había incluido Demasiado ahí Incluido en ese software Que terminó siendo heredado Y desmembrado por el proyecto Mozilla Surgiendo de ahí El navegador Firefox El cliente de email Thunderbit El calendario Más el agente Zumbi Más el editor Compensador Y bueno, otras funciones Y los usuarios Percibieron negativamente Este inflamiento de su navegador Pese al hecho De que eran funciones Interrelacionadas Y que contaban Cada una de ellas Con su propio ejecutable De este modo Que podríamos pensar de Edge Cuando le están empezando A sumar demasiadas funciones Totalmente absurdas Totalmente random Y prácticamente Todo Integrándolo En un mismo programa Acaso se tratará De funciones experimentales Que prácticamente No tienen una hoja de ruta O si llegará A la versión estable Cierto es que Con tantas funciones añadidas Microsoft está logrando Que Edge Cada vez se parezca Más a Google Chrome Y ya no sabemos Si esto es malo O es bueno Edge se ha caracterizado Por ser un navegador ágil Y cada vez Está contando Con más complementos Algunos de ellos Con una utilidad No demasiado clara Pero habrá que ver Que impresión recibe Microsoft Por parte de los usuarios Que prueben esta función Para ver si así Decides llevarla A la versión estable O por el contrario Se queda Como un simple experimento Y prácticamente También a destacar Y ya para rematar Este video Que Microsoft Edge También está reviviendo Una característica clásica De fuentes RSS Ahí en Windows Y es que prácticamente También está probando Una nueva función Que le va a incluir En colecciones Es un botón de Fit Es decir De seguir Con la tecnología RSS Que le ayudaría Que le ayudaría A mantenerse conectado Con sus sitios Web favoritos En las compilaciones De Edge Canary Para Windows Microsoft Comenzó a probar Esa nueva función Que presenta La funcionalidad RSS nativa Con la integración Ahí en colecciones Trataformas Como Google Google News O Microsoft Nux Han puesto fin A los 10 clásicos Del RSS Que todavía impulsaba Los populares Herramientas de Agradecimiento Y bueno Ahora Microsoft Ha decidido Incluirlo Ahí directamente Para ahí Poder llevar Un seguimiento En el propio navegador Un botón De follow Web Que permite A los usuarios Acceder a una fuente Seleccionada De actualizaciones A sus sitios Web favoritos Usando un botón De colecciones Dentro de la barra De herramientas Así es que Es lo que le está Incluyendo Botón de seguir Así es que Pues ya sabemos Microsoft Está abusando Demasiado Le está metiendo Demasiado Ya funciones Absurdas Al navegador Déjame saber Que opinas Y bueno Yo como siempre Me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita De las notificaciones Y nos veremos Hasta la próxima Master Tutos fuera Peace out Subtitulado